Los infamosos del barrio La calidad, cinco estrellas Publicidades y famosos Scrappy Éxito Éxito Y regreso, Oscar de la Rosa, sonido conquistador Disco y estreno Y échale, publicidad desde el mercenario Localidad 5 estrellas Esta es la mejor cumbia, con calidad 5 estrellas Moisés Moreno Son latinos Goza Los famosos del barrio Sonido pesadilla Dinastía Arellano Publicidades Los famosos Los famosos Los famosos ¿Qué te dicen? Estela Todos Sonido Pero Todo El Todo L